Y yo del pueblo no te le quiero Vaya que vamos a esperar y que me pasa no seas aquí Se siente Espera a ti Y usted te Alba a los dos Te acompaña a la suerte Sabe la vida, salga el agua No me gusta mi cara Yo que la vida me quiero Para todo lo que te Sabe la vida, salga el agua Porque esto es Hoy al mundo Si el mundo está solo Llegas de aquí para brillar lo que es todo Y la vas a pecar Es el momento Que vas a ganar cada batalla Más y uno para atrás Tres pasillos para adelante Uno, dos, tres No, no, no No, no, no Porque esto es Que vas a ganar cada batalla ¡Gracias! 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 Pero me comentan... ¡Atención a todo el mundo! ¡Esto es serio, por favor! ¡Atención! ¡Silencio! 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 Me comentan... ...que la policía... No, no pasa nada con la policía. Hay una ley de la urbana que comentan... ...que el que se sitúa deje para allá pierde el pedo. ¡Pero no! Solamente él se te cae para allá. ¡No! ¡Yo no me lo pego! ¡Venga, vamos para allá! ¡Pero no lo pegas! ¡Que se me detenga! ¡No, no! ¡Que más larga de la deuda! Ahí... Nos vamos para dentro. ¡Bueno, ya está aquí! ¡Es la que me gusta! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, un micro! ¡Ay, un micro que he puesto! ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, aquí tengo la cordeone, pero me falta la otra. Soy yo. ¡Con suegras! ¡Pipidela! ¡Pipidela por su madre! ¡Pipidela por su consuegra! ¡Pipidela por su consuegra! Bueno, me falta la otra cordeone. Vamos a buscarla a través de Chas. Mónica, tú... ¡Pipidela por su consuegra! ¡Pipidela por su consuegra! ¡Pipidela por su consuegra! ¡Gracias! 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 Se va en un mirado Y te siento de mí Lo siento de ti No me puedes arrancar Chicos Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá, parapá Parapá Parapá, parapá Parapá Parapá, parapá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!